Si caigo me levanto, se ve que no soy santo Pero a la vida noche me la he rifado Si estoy donde estoy es porque me lo he ganado Y cuantos quieren verme abajo pero se la han pelado La envidia no me hace na' Que critiquen me da igual Al millonazo muy bien me va Y facturo más pa' que tengan de qué hablar Si caigo me levanto, se ve que no soy santo Pero a la vida noche me la he rifado Si estoy donde estoy es porque me lo he ganado Y cuantos quieren verme abajo pero se la han pelado La envidia no me hace na' Que critiquen me da igual Al millonazo muy bien me va Y facturo más pa' que tengan de qué hablar Pa' que sepan mi jefa se vino para el gabacho A los 7.5 meses de embarazo Para darme una vida diferente Gracias ahora soy quien soy y vamos puro pa'l frente Fue tranquila mi niñez hasta que me cambié de escuela Pasaron cosas malas así como cosas buenas Conocí al compa Iván, al Tony y al piquiqui Mi carnal del alma con el que andaba bien ricky Hoy me hice bien cabrón y bien verga Quería ser el bien pero el diablo siempre me tienta Agarré la escuela de la calle, pura música chicana Con detalle toda aquella para hacer un desmadre All this, rap y las drogas Me ponía bien violento pues al chile no había otra Con mi carnal piquiqui movía el pinche polvo También la pinche mota fumaba ya bien loco Fumaba a diario pa' ponerme bien alerta y bien relax Quería el bien pero agarré la mano de Satanás Voy a cambiar y ando alerta nomás Por el camino de Dios pero cambie conmigo Satanás Hoy tengo mi motor, mi esposa y mis dos hijos También y Emanuel, neta que los quiero un chingo Son mi todo y mi alegría Ya no corro de la ley por andar en la movida Ya ando bien tranquilo, también relajado Por eso la gente piensa que me andaré dejando El chile no se crean verga Mejor no enfoques a la pinche bestia porque la muerte anda cerca Chamaguero, Guanajuato, orgulloso de mi ranchito Que la de José Alfredo Jiménez ponda recordando Que soy donde la vida no vale na' Hay ando chido sin temor a na' Y recuerden Guanajuato siempre de Guanajuato Y seguiré peleando como todo un gallo No más para que guaches quien anda al vergazo Yo soy el Javi pa' que no anden hablando Si caigo me levanto, sé bien que no soy santo Pero a la vida machin me la rifado Si estoy donde estoy es porque me lo he ganado Y cuantos quieren verme a poco pero se la han pelado La envidia no me hace na' Que critiquen me da igual Al millonazo muy bien me va Y pa' que uno más pa' que tengan de que hablar Ya hay que arrasar Ya Ey El WRH en el micrófono Ey Especial dedicación para mi compa Eli Nias Ya Ey Y quiero mandar un saludito para sus jefes Adele y Javier Ey, pa' sus compitas El Tony, el Iván y el Piquiqui Ey, pa' sus carnales Y pa' sus hijos El Payo y Damián Ey, hay que borrasar Puro pinche Doberache Ey, re locos music Amor, peace